Contenido especial e inédito de socios del espectáculo que no viste esta semana al aire en la tele pero lo ves en nuestras plataformas digitales, en nuestras redes sociales y en el 13TV.com Esta semana Elegante fue protagonista de las páginas policiales, quedó detenido y opinan varios famosos, entre ellos Viviana Canosa que dice que Elegante fue usado políticamente. Mirá. Elegante, ¿cuentan sus canciones lo que sucede lamentablemente en el barrio? Esa apología total, ya entre las balas que tiene acá, sus audios, sus videos con los monos, los narcos de Rosario las canciones cuando las escuchás es falopa, todos contra la cana, como dicen ellos, la mina, los sicarios bueno, nada, no comparto, y no es un tema personal con él, o sea, la verdad que no, pero bueno, nada también lo usaron políticamente, Cristina lo usó políticamente cuando contó que le dio la computadora el pibe no se la habían dado, la compró El vivo ahí se desmarcó, contó, no, la compré Es que Elegante la primera nota que hizo desde México o Miami fue conmigo en América 24 y nada, y a partir de ahí todos me decían, es un pibe súper escuchado, bla, bla, bla y cuando empecé a escuchar las letras dije, esto es un montón y digamos, a mí me parece genial que la gente vaya y pague la entrada para verlo lo que no me parece es que el gobierno con nuestros impuestos o cante el himno con la nuestra, digamos, esa es la parte que yo discuto, después cada uno que haga y que escuche lo que se le dé la gana Maxi el brother, su manager, ya sé que me vas a decir ¿Qué es eso? ¿Quién? Maxi el brother, el hermano, el manager elegante Ay, por favor Hablemos de Soledad Pastoruti, de la Negra Sosa, ¿qué rajo me están diciendo? El brother no sé cuánto, por favor, te pido por favor Maxi contó, dijo, bueno, con más HS y hace unas horas bueno pero es lo que en Estados Unidos pasa también con los raperos Ah, bueno, vamos a justificar No, bueno, qué sé yo, no sé Cada uno tiene su historia y nada, me parece que es apología Le mandamos un besito a Maxi, el brother A brother Hi, brother A brother Gracias.